Poco a poco empiezan a trasladarse los arrendatarios del mercado municipal de Majas a las casetas provisionales de la calle Guamote entre Isamados y El Tía. Doña María Ordóñez es una de las primeras en acatar la disposición municipal y ya está con su local de abarrotes desde el último fin de semana. Yo me pasé hace dos días, yo mismo tuve que gastar la plata haciendo la caseta porque no habían dejado nada, solo estaban parados cuatro tubos y nada más. Y eso, y puesto el zinc, yo tuve que gastar como 450 dólares comprando los tubos, comprando las mallas, comprando los cines. Entonces, y no sé, pues ahorita yo puse las paredes de un lado al otro, le digo a los señores que están aquí que me reconozcan siquiera por lo menos la mitad, la mitad. Y como ustedes saben que ellos siempre han hecho problemas, se ponen bravos, no quieren reconocer nada, bueno ya, yo no me doy por vencida, mejor, saben decir el dicho, mejor hay que callar para no tener problemas, porque yo nunca he sido problemática, he obedecido a la autoridad, he obedecido arriba, me he pasado, estaba arriba vendiendo, si vendía un poco más que, también a la vez que aquí, será porque recién llegué, no estoy vendiendo gran cosa ni nada, también tengo que pagar a los proveedores. La platita que tenía que pagar a los proveedores, se me fue aquí, ahora estoy sufriendo, no sé cómo pagar a los proveedores, porque esa plata se me fue todo. Y ahora don Faustito me mandó para acá abajo, como siempre lo he dicho yo a la autoridad, y yo le dije a don Faustito para bajar, verá don Faustito, yo me voy, pero no quiero verle a nadie de abarrotes aquí, porque yo era la primera que subía arriba, y usted me está mandando, me está ordenando para abajo, y ahorita yo estoy llegando a saber que alguien está queriendo subir para arriba, y yo arriba para decir la verdad, yo vendía un poco más que cuando estaba en el puesto del mercado, pero el señor me mandó para acá abajo, casi yo no estaba de acuerdo, porque yo quería quedarme arriba, favoreciendo a las compañeras, como siempre he vendido aceites, tantas cosas, condimentos para hacer las comidas, pero él simplemente me mandó para acá abajo, yo como siempre he obedecido a la autoridad, y soy obediente, y bajé. Pero yo le dije a don Faustito para bajar, no quiero ver a don Faustito a nadie de abarrotes que le suba para acá arriba, porque usted me bajó acá abajo, y cuando más yo necesito, soy una persona que a lo mejor más que esa persona que está queriendo subir para arriba, y yo necesito más. Así le dije yo a don Faustito, don Faustito me dijo, me prometió una y otra vez, que no va a subir a nadie de abarrotes para arriba. Yo bajé con pena de los compañeros, porque arriba yo vendía más que acá abajo, un poquito más que acá abajo, porque acá abajo simplemente yo soy una mujer sola, madre de familia sola, que necesito para pagar mi renta de casa, porque no tengo ni casito donde vivir, ni nada. Y de aquí me sale mismo para la comida, y siempre para ayudarles a mi familia, porque soy yo padre y madre, es decir, para mis hijos, para mi familia. Siempre voy a seguir obedeciendo, y espero que las otras también les hagan salir acá afuera, y les hago obedecer que la autoridad ponga mano dura, y les hago obedecer a todos así como nos está haciendo a nosotros. El ingeniero Marco Cuello, director de gestión ambiental y servicios públicos, confirmó que este es un proceso. Sí, efectivamente, en estos tres meses que hemos estado nosotros de administración, se han realizado diferentes reuniones, se han realizado diálogos, se ha hecho una socialización del tema del nuevo mercado, cómo van a funcionar los giros de negocio, cómo va a estar hecho el tema parqueadero. Todas estas cosas han ayudado para que la ciudadanía, para que las personas arrendatarios del mercado, ya empiecen a salir, a salir, a salir. En la zona que podemos ver en la parte de acá, ya se han hecho los sorteos las semanas anteriores, en el cual ustedes tuvieron parte, y han visto, se les ha pedido a ellos que empiecen a hacer sus actividades de a poquito, de a poquito, en base a sus capacidades, a su capacidad adquisitiva, capacidad de recursos que la tengan, y que puedan hacer ciertas actividades aquí, y como podemos ver ya, se puede verificar cierto avance de las obras, de la construcción, y la gente está saliendo de forma voluntaria también. El municipio les entregó la estructura y el techo de las casetas, y los arrendatarios pueden cerrarlo con los materiales que consideren conveniente. Es así que algunos están colocando paredes de bloques, otros con tablas, otros con zinc, etc. Así es, justamente la administración les ha dado las facilidades para que ellos tomen la decisión de cómo quieren ingresar, cómo quieren construir, cómo quieren adecuar sus casetas. Lógicamente la decisión la van a tomar los señores arrendatarios, a sabiendas que la construcción del mercado durará aproximadamente un año, según manifiestan los contratos, ¿no? En cuanto a los locales del centro comercial, explicó que en el sorteo de este lunes 2 de octubre se definió qué casetas ubicadas en la Domingo Comín, entre Amazonas y Guamote, les corresponde a cada uno. Los ciudadanos que están en el centro comercial, ellos nos han pedido a nosotros que les dejemos un tiempo más hasta poder acabar este proceso de clases, ya, ese proceso de inicio de matrículas. Por ahí se ha permitido a los compañeros, pero sin embargo, el día de hoy sorteo se hará para la reubicación en esta zona de acá, que aquí tiene que ver el tema de bazares y el tema de las personas que están en el centro comercial. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.